En el día de hoy, en el día de hoy, tengo un invitado realmente especial con quien vamos a conversar, dado su preparación, con temas varios. Además, un buen amigo, un hombre que todavía sigue en Caracas, encarando esta difícil lucha por la restauración de la democracia. Quiero darle la bienvenida a nuestro querido amigo, diputado, abogado, con maestría en Derecho, maestría en Economía Política y en Gobierno en Ciencias Políticas en la Universidad de Manchester, Cipriano Heredia. Cipriano, bienvenido. Muchas gracias, Orlando. Para mí, nuevamente, un placer estar aquí contigo en tu programa. Muchas gracias, de verdad que sí. Gracias, Cipriano. El programa es ambicioso el día de hoy porque vamos a comenzar por un tema que te he comentado. Estoy rindiendo tributo a la memoria de un gran venezolano, de un gran estadista, Carlos Andrés Pérez, que durante este año cumple el centenario de su natalicio. Y vamos a ir avanzando poco a poco en lo que nos queda de programa para que me dé este análisis más adelante, cómo la historia, cómo el destino se cruza ahora también con lo que sucede en Ucrania, pero en un momento en el cual Venezuela es aliado de este, que no tengo la duda de decirlo, un criminal de guerra, un criminal contra la humanidad que es el señor Vladimir Putin. Carlos Andrés Pérez. Tienes un artículo que has escrito, donde has narrado lo que fue tu experiencia. No sabía yo que habías estado comenzando el 4 de febrero de 1992 en Palacio. Cuéntanos un poco sobre esto, por favor. Sí, gracias, Orlando, con gusto. Bueno, la verdad es que el hecho que yo hubiese estado presente en los acontecimientos que ocurrieron en la madrugada del 4 de febrero fue simplemente una cuestión azarosa del destino. No me correspondía a mí estar allí, no tenía ningún cargo en el gobierno, era de hecho apenas un muchacho de 23 años. Estaba esperando mi acto de graduación en la UCB que se iba a realizar y de hecho se realizó ese año en 1992, el 30 de abril. Sin embargo, yo era activista político desde que tenía 17, 18 años y me había involucrado bastante con la familia París Montesinos, con Pedro Luis, que era nuestro jefe político en Baruta y eso nos daba acceso al doctor París Montesinos, que era además de senador, era en ese momento preciso del 4 de febrero del 92, el presidente del Congreso Nacional. Entonces, lo que sabemos en la casa, que hay algo raro que está pasando por una tía que vivía en esos edificios de Chuao que están totalmente frente a la Carlota, sobre la Río de Janeiro, nos llama para decir, bueno, que está presenciando atónita un enfrentamiento brutal en la Carlota, pues uno empieza a hacer llamadas, casi nadie sabía esa hora algo, nadie estaba enterado de lo que estaba realmente sucediendo y bueno, yo me he decidido a llamar a la casa del doctor París, cuyo número tenía. Además, era Indira, su hija menor era mi amiga y Pedro Luis y todos ellos en general. Indira me dice, no, mira, sí, está pasando algo. Mi papá está ahí encerrado en el escritorio, recibiendo y haciendo llamadas. No sabemos dónde está el presidente Pérez. Este, la situación realmente es confusa. Entonces yo, bueno, Indira, a lo mejor me voy para allá a ponerme a las órdenes de tu papá. Y bueno, eso fue lo que hice. Me vestí, agarré las llaves del carro sin decirle nada a mis padres ni a mis hermanas y me fui para casa de parinos que no vivía muy lejos de nosotros. A llegar allá, efectivamente me encuentro ya el doctor París totalmente en funciones, pues haciendo llamadas, recibiendo, tomando decisiones, manda a cambiar las placas del vehículo e inmediatamente me dice si quieres vente conmigo, bienvenido, pero bueno, vamos a ver qué ocurre. Nos vamos para casa del senador Leguiz Pérez y allí íbamos. El señor que manejaba, un escolta y él y yo sentados atrás, hablando un poco sobre lo que podía estar pasando, llegamos a la casa del senador Leguiz Pérez, ahí en Colinas del Tamanaco, y estando allí, como a los 20 minutos, ya había varios dirigentes adecos allí presentes, me acuerdo de manera especial de Gustavo Miral Bustillo, estando allí, pasa un poco cercano a la una de la mañana, recibimos una llamada de que el presidente, él recibió una llamada de que el presidente estaba en Benevisión y por lo tanto todos los dirigentes allí presentes y decidieron que nos víamos todos para la Benevisión. Eso hicimos, debo decir que cuando estábamos empezando a subir la colina final hacia el canal, tuvimos un momento un poco tenso porque sobre los carros cayeron unos cuantos soldados apuntando con fusiles porque no habían identificado la caravana y pensaban que tal vez podíamos formar parte de las fuerzas rebeldes, gracias a Dios, eso que estaban rodeando el canal y custodiándolo eran fuerzas leales a la constitución y al presidente Pérez. Bueno, y en lo que identificaron a París Montesinos, a Gustavo Miral, a Leguiz Pérez, pues obviamente nos dejaron pasar. Cuando entramos al estudio de Benevisión, donde estaba el presidente junto con Virgilio Viva, su ministro de Relaciones Interiores y otros acompañantes más, el presidente estaba terminando de grabar el primer mensaje, de salir en vivo en el primer mensaje, ¿no? Y pues nos saludó y tal, contestó una pregunta de una señora, por cierto, que la referí en mi artículo. No recuerdo bien quién era la señora, pero me acuerdo perfecto del hecho, ¿no? De haber sido el esposo de algún dirigente que le preguntó, presidente, presidente, muy angustiado. Cuénteme, ¿cómo se escapó de Miraflores? ¿Cómo se salvó de eso? Le soltó una sonrisa un poco ligera, tranquilizante, y le digo, pues, ¿cómo uno se escapa de esas cosas? Esa fue la respuesta que le dio. Y además con un talante como era él, pues, aplomado, seguro, etcétera, ¿no? Luego se dirige a la nación por segunda vez, ya ahí ha llegado mucho más gente. Está Eduardo Fernández, que llegó junto con Gustavo Tarrebriseño, llegó el exministro de la inteligencia, Machado, llegaron dirigentes, otros dirigentes de ADE que no venían con nosotros de la casa de Leguiz Pérez, como Luis Emilio Rondón, Liliana Hernández, etcétera, ¿no? Ya ahí había un número importante de dirigentes en Benevisión para ese momento, cuando él da la segunda locución. Mucho más aplomado, con un fondo negro, la bandera nacional de un lado, etcétera. Y bueno, en su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, pues, ordena a los rebeldes, como todos nos acordamos, pues, de poner las armas de manera inmediata y someterse a la Constitución y a las leyes. Y bueno, cerca de las 4 de la mañana, Orlando, para terminar, cerca de las 4 de la mañana suena un teléfono gigantesco tipo ladrillo. Tú te acordarás aquellos teléfonos blancos que llamaban ladrillo. Le suena uno de los edecanes, lo atiende, le pasa la llamada a Pérez y Pérez lo escucha como 20 minutos. General Oviedo lo escuchó, colgó y nos dijo a todos, Miraflores ha sido retomado, nos vamos para el palacio. Y bueno, ahí empezó una larga historia de regreso con una caravana insólita y algunos acontecimientos que si tienes a bien, pues, te relato ahora más tarde. Adelante, Orlando. Gracias y disculpas. Vamos al corte porque la gente se quedó ahora, obviamente, queriendo saber qué pasó cuando llegaste al Palacio de Miraflores. Es el doctor Ciprián Oredia. El día de hoy, en nuestro programa Enfoque Global, ya venimos con ustedes y nos apartan de nuestro lado. Gracias. 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 Gracias.